La segunda mitad. El golpeo de Griezmann. Quiere llegarse a Biprieto. El remate de Vela. Ha tocado Nacho. Balón a córner. Segunda llegada. Muy peligrosa de forma consecutiva para el equipo de Arrasate. Ahora generando peligro a balón parado. Peinó Prieto. Remató Vela y Nacho mandó a córner. Al golpeo Rubén Pardo. Casi 10 de la segunda mitad. La pone Rubén Pardo. El remate de Ansotegui. Gol, 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 gol. Gol de la Real. Marca Lloran Sotegui a la salida de ese saque de esquina. El golpeo de Rubén Pardo. El remate en el segundo palo. El central del equipo Churi Ordín para batir a Stefan Andersen. Vuelve a adelantarse el equipo de Iago Barrasate. Marca Anzotegui en Anoeta. Real Sociedad 2. Real Betis Balompié 1. ¿Qué te parece, Víctor? Bueno, ha conectado perfectamente un cabezazo y la alegría de todos.